¡Corre hacia los huevos! ¡Levanta! ¡Esto es un tiro! ¡Bienvenidos! ¡Esto es Gérex! ¡Levanta! ¡Esto es Gérex! 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 ¡More! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Ajá! ¡Lofos, por Cristo! ¡Parese y de Lik, todo del pie! ¡Todo viento con las manos hacia arriba! 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 ¡A mi braza, a mi la paparán! ¡A mi raza, nadie la va a parar! ¡A mi raza, nadie la va a parar! ¡Loco por Cristo! 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 ¡Loco! 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 ¡Loco!